¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Reformación nuevamente con ustedes. Los estamos saludando con mucho gusto y les diremos que de acuerdo a la opinión de conocedores de este sistema, están afirmando que la fruta y la verdura es lo más recomendable para todos los niños, para todos los adolescentes. Todos los padres de familia, las madres de familia nos deben de preocupar por alimentar a nuestros hijos con una cosa sustantiva en la alimentación y barata. El consumo de frutas y verduras es lo más recomendable, le dijeron nutriólogos del Centro de Salud, que fueron entrevistados en relación a este hecho. Dicen que se está promoviendo el consumo de la fruta y las verduras en los niños, para que crezcan sanos y fuertes, sobre todo muy sanos y bastante fuertes para el trabajo. Así como también es de fácil adquisición las frutas y verduras aquí en los mercaditos. No los tendremos en la producción agrícola, pero sí los tenemos en los mercaditos las frutas y verduras, pero es donde se pueden adquirir. De tal manera que lo más recomendable para nuestros hijos, para nuestros niños, para nuestros nietos, es darles bastante fruta y verdura como alimento para que crezcan sanos y fuertes, pero bien sanos y bastante fuertes para el deporte y el trabajo. Por otra parte, les tenemos una buena información para todas aquellas personas que pertenecen al sector obrero, para todas aquellas personas que tienen alguna fiesta pendiente por realizar. Les vamos a recomendar el rancho del Sejoín, del Sindicato de Jornaleros Riveros Industriales, el cual se encuentra ubicado en la privada México, ahí por la, en la competencia del río. Usted puede encontrar este rancho del Sejoín. Está habilitado para que se hagan grandes fiestas, grandes fiestas de cumpleaños, matrimonios, quinceañeras, en fin. También para que usted asista con toda su familia a pasar un día placentero, un día agradable, después de la jornada de semana que realizaron en las fábricas, en las maquiladoras. Puede usted disfrutar de este, de estos grandes beneficios que tiene el rancho del Sejoín. Albercas, campos deportivos, en fin, todo lo que usted necesita encontrar en un rancho para alcanzarse un día recreativo bastante agradable. Además, de los campos deportivos que les mencionamos en estos momentos, usted puede encontrar lugares para que se diviertan sus hijos y donde practiquen algún juego o algún deporte. De tal manera que recomendamos el rancho del Sejoín y felicitamos a Juan Villafuerte por ese gran rancho que tiene el Sejoín y ojalá que todos los obreros tengan la facilidad de pasar su fiesta ahí, de realizar su fiesta ahí. Les repetimos, quince años, matrimonios, es más, hasta divorcios los pueblos estarán también ahí. De tal manera que los obreros no van a batallar. Ah, pero si usted no es obrero en particular, de todos modos puede disfrutar de este lugar presente. Lo esperamos ahí para que pase, la pase bastante bien. Por otra parte, les diremos que con el cambio climático que se ha registrado últimamente, así como también la falta de agua que no nos ha caído, la agricultura, todos los agricultores, todos los agricultores, están pasando malos momentos. Pero esto no es cosa que lo pidan ellos o que lo tengamos que sufrir. Esto es una cosa natural, pero también nosotros podemos hacer algo para que se cambie todo esto. Tener agua bien utilizada y los trabajos bien realizados en nuestras parcelas para que cuando nosotros sembremos, recojamos una buena cosecha. Esto es lo recomendable por el mal tiempo que estamos pasando con los cambios climáticos y la falta de agua. Ojalá termine muy pronto estos malos momentos de la falta de agua y los cambios climáticos. Mientras tanto, les diremos que con las obras del ayuntamiento que se están realizando en todos los sectores de la población, están llegando muchos beneficios para todos los que viven en nuestro municipio. De tal manera que las obras que está ejecutando el ayuntamiento que encabeza el presidente municipal, Manuel Berto López Hernández, están llegando y beneficiando a todos los sectores. De tal manera que se siente, se vive, se goza de las obras que están llevando a cabo, principalmente la de pagamentación y arreglo de calles. De tal manera que la admiración, la admiración para la buena administración de Manuel Berto López Hernández, que no está haciendo cosas del otro mundo, únicamente aplicando muy bien los recursos del mismo pueblo de Matamoros. Con no robar es suficiente para que se lleven a cabo estas buenas obras. De manera que felicitamos al presidente municipal por su necesidad de estar manejando bien los recursos de todos los matamorenses. De esta manera, estamos llegando al final de la información. No sin antes agradecerles bastante la atención que tuvieron para la rima. Y recuerden que hay que portarnos bien para que nos vaya mejor. Se despide su amigo Jesús García Rodríguez.